Nos acompaña a esta hora el Comandante General de la Guardia Nacional Bolivariana, Mayor General Luis Mota Domínguez. Un poco para que nos comente la situación, se va a fortalecer ese puente aéreo que ya ha iniciado el día de ayer la Policía Nacional Bolivariana. ¿De qué se trata y de qué forma van a poder fluir estas familias desde aquí hasta centros de refugio en la ciudad capital? Sí, bueno, en el día de ayer, como bien usted lo apuntó, la Policía Nacional con un pequeño helicóptero vino y hizo un reconocimiento para ver la posibilidad de evacuar estos compatriotas, son 360 personas que se encuentran aquí. Vine personalmente a dirigir las operaciones y a hacer una evaluación con el Comandante de Apoyo Aéreo y el segundo Comandante. Y con la comunidad estamos preparando el terreno para tratar de meter los helicópteros rusos. En caso de que no se pueda, vamos a trabajar con los Bel 412 que tienen una capacidad de 12 personas y estimamos que con 10 viajes de cada helicóptero, unos 4 helicópteros, esta tarde ya hayamos evacuado estos 360 compatriotas. Bueno, General, la situación, las personas están ya decididas a salir de esta zona. ¿Qué va a pasar con estos bloques y también con las pertenencias de este grupo de familias? Bueno, cada vez que estamos viniendo para evacuar, estamos trayendo patrullas del Grupo de Acciones Especiales de manera tal de que ellos se queden custodiando los enceres de estas personas. Muchas personas se están negando, sin embargo, estamos dialogando con ellos y llamándolos a la conciencia que tienen que abandonar estos terrenos que están en peligro de eslave. Se pueden venir en cualquier momento, como pasó en La Pedrera. Y hay que verse en ese espejo donde el propio Comandante Presidente, cuando se enteró de la situación de Nueva Tacagua, autorizó la operación aérea. No se hizo antes porque ayer el clima no nos permitió, sin embargo, hoy tenemos un buen día y estamos haciendo todo lo posible desde el punto de vista operativo y tratando de convencer a estas personas que, por favor, déjenlos enceres. Los enceres se pueden recuperar, pero la vida no se recupera. Colaboren con nosotros, ayúdennos para sacarlos y los vamos a llevar al INTEBEP, donde vamos a dar, como dijo el Vicepresidente de la República, el inicio de una vida, mejor, el inicio de una nueva vida, este gobierno revolucionario que está haciendo todo lo posible por salvar su vida. Comandante, esta operación, este puente aéreo, ¿y las personas ya podrían salir el día de hoy evacuadas la totalidad que se mantiene acá en este lugar? Sí, estamos planificando para eso. Si lográsemos meter los rusos, los pudiéramos sacar en tres viajes, yo creo que en cuestión de dos horas, tres horas, los sacaríamos. Si no, tardaría un poco más la operación, pero la misión es sacar hoy a los compatriotas de aquí, siempre y cuando el tiempo y el clima nos lo permitan.